dentro de ocho días aproximadamente se juega el campeonato mundial de la fifa femenino a partir del 7 de junio debuta en francia y corea del sur y argentina va estar rebustando el 10 de junio ante japón creo que si no me equivoco es el subcampeón actualmente mundial así que yo lo que voy a hacer por el momento si es elegir al equipo femenino juega argentina contra argentina las chicas contra las chicas muy bien ahí me gustó bravo bravo para la roqueta la roqueta para vanini vanini busca el centro suyo palo despeja bueno vamos a ir cortando la roqueta la roqueta no 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 la ro no la ro bien barroso no bien correa despejada la correa la toma con la selección suplente la roqueta bueno volvamos volvamos porque se nos viene la noche se nos viene la noche se nos viene la noche bien ahí cubriendo bravo que recupera santana correa al córner para argentina ve vamos a decirle así argentina ve uy despejen muchachas despejen ahí estamos santana que recupera el balón la abre para un segundo no llega a patear pateó al segundo palo bueno me está bailando me está pegando un pesto tremendo se va a meter el arco con pelota y todo está buscando el penal correa salva con lo justo se sacó un empate de partido soy dios la roqueta apico que golazo que acabo de hacer con esto ya está yo estoy re contento estoy re contento que no me acabo de hacer el golazo que hizo un segundo a la capitana de la selección argentina ojalá defina sin algún partido de un segundo ojalá 54 minutos 9 del primer tiempo de segundo tiempo perdón golazo quitándola a correa la roqueta la roqueta que tira la mague no se lo come está bien está bien está bien recupera la roqueta bien ahí pasando la pasada del árbol le no la perdí con un pelotudo bien corre adivinando el palo para el equipo que tenemos vanini la roqueta juncos bien ahí vanini la abre por derecha la roqueta que se quiere escapar no pega la mague vanini para el segundo la se salva barroso la salvo seis minutos del final cinco cinco minutos menos que edición el árbitro hay corner para el equipo argentino a el que estoy manejando yo pero recupera solen jaimes enseguida muy bien solen con segundo sol jaimes vanini se va sola para ti es uno palo muy abierto muy abierto y me acabo de fumar el gol de la victoria no te lo puedo creer joda y bon segundo está sola no le hagamos penal chicas bien correa bien correa y se acaba el partido se acaba se acabó el partido uno a uno bien por jugar por primera vez sin torren ninguna táctica ni nada me gusta cómo defiende la selección las chicas esperemos que no vaya bien en el mundial si bien no somos los candidatos ni ahí pero dentro de todo me gustaría que tengan una buena participación ante todo ante escocia que es el partido a haber y el equipo a vencer esperemos que tengan un buen resultado espero que carolo esté mirando este vídeo si es que no lo está mirando muchas gracias por la idea a partir de ahora en más ya saben como les dije recién voy a estar haciendo en simulaciones del partido justamente y que van a jugar las chicas siempre y cuando estén los equipos y también quizás seguramente de algún partido importante que se juegue durante este mundial femenino nada más espero que les haya gustado suscríbanse y denle like y compartanlo y comenten abajo si nada más chicas nos vemos hasta la próxima chau chau